Bueno, primero agradecer a todos los que hicieron esto posible, a las autoridades, a Luis Alberto, a toda la fundación. Creo que es un evento muy padre, donde el principal fin es recaudar fondos para la fundación. Pero también es un evento padre por el hecho de que va a ser muy familiar, muchas familias corriendo por la Minerva, mostrando nuestra ciudad a todo el mundo. Es algo que me llena de orgullo y bueno, espero que lo disfrutemos mucho en familia, con nuestros amigos, todos los familiares. Y también que sea un evento para ayudar a quien mal lo necesita. Como bien dicen, que sea la primera de muchas y que la próxima no sea solo de 8K, que vengan, que sean unos kilómetros más. Porque como saben, los 8 kilómetros son relacionados a mis podiums en Fórmula 1. Y bueno, el objetivo va a ser que sea todo un éxito y que sigamos haciendo muchos años más esta carrera. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos da la Fundación Sergio Pérez de poder coadyuvar en un evento. Que ha encontrado en Comú de Guadalajara un respaldo para poder promover la práctica de la actividad física, el ejercicio y el deporte en los ciudadanos tapatíos. Juntos desarrollamos un proyecto, un concepto especial que obviamente la temática gira en torno a la experiencia que nos puede traducir nuestro excelente piloto Sergio Pérez en relación traducido a la actividad física de manera cotidiana.